Música Un metro y yo, están creciendo alto Un interior, está quedándole Solo solo, tenemos un pasado Y a lo mejor, vuelve a sucederlo Y aparte que hay un años difícil de olvidarlo Pero también, sin un amor, que no puede ser tirado De una vez, que no se muestra De una vez, de una vez, de una vez De ser feliz, quizás un de los dos Aún hay algo de amor Se ha pasado bien, sin un Y más tarde, de una vez De ser feliz, quizás un de los dos Aún hay algo de amor Música Un metro y yo, hay de tus sentimientos Pensé que no, podrían jamás Sé que tú no, tenemos una sola Y un espejo, un metro de la soledad Y aparte que hay un años difícil de olvidarlo Pero también, sin un amor, que no puede ser tirado De una vez, de una vez, de una vez De una vez, de una vez De ser feliz, quizás un de los dos Aún hay algo de amor Se ha pasado bien, sin un Y más tarde, de una vez De ser feliz, quizás un de los dos Aún hay algo de amor Mírame bien, que aún yo sigo aquí Muriéndome, por encontrarte aquí Mírame bien, que aún yo sigo aquí Escúchame, no seré bien sin ti Mírame bien, que aún yo sigo aquí Mírame bien, que aún yo sigo aquí Una vez, de ser feliz, quizás un de los dos Aún hay algo de amor Se ha pasado bien, sin un Y más tarde, de una vez De ser feliz, quizás un de los dos Aún hay algo de amor Ya no es que가 una vez, ya no es que esté feliz quizás los meleos Aún hay alto amor Ya no es que es tener, quizásiplir Pero no es que esté feliz quizás los meleos Aún hay alto amor Gracias por ver el video.